...una denuncia. Y encima que nos va a denunciar. Bueno, lamentamos, bueno, tuvieron que llegar hasta el domicilio para ver si tienen repuestas. Y sí, hace más de una semana que no nos contesta, no nos da ninguna respuesta, lo hablamos, le mandamos mensaje, no contesta. Ahora venimos al domicilio, dice que nos va a dar la cara, que nos está por denunciar porque estábamos haciendo priorización del domicilio. Estamos en la calle, ni en el domicilio debe estar. Así que, bueno, que quiere dar turno para atender. Imagínate que debe a medio Catamarca. Al 100% en Catamarca ahora da turno. Muy lindo, ¿no? La bronca, la impotencia de tanta gente. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece? No es la bronca mía, es la bronca de toda la provincia, hermano. Toda la provincia. ¿El contacto que han mantenido es por teléfono o salió él? No, salió ahora atendido. Abrió la puerta, entró una gente, está con gente adentro, ya los atiendo y hace más de dos horas que estamos acá esperando que nos atiendan y no atiendan. No abre la puerta. En situaciones todas similares, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí, un disgusto bastante grande porque uno viene solamente a querer hablar, a saber la situación real de la empresa. Uno fue partícipe. Creo que él, lo mínimo que le dé una explicación, trabajó con la plata de nosotros. Se generaron ganas, sí, seguro, no hay ningún problema, pero bueno, la gente, mucha gente ha sufrido, ha sacado créditos, están situaciones muy complicadas y lo mismo que él debería hacer es dar la cara como representante, como gerente de la empresa y solucionar los problemas de la gente. La verdad que mucha bronca. Estamos acaparados hace más ya de tres horas, a las cinco de la tarde vinimos, somos más de quince personas que estamos esperando una explicación. Cayeron efectivos policiales a controlar. La situación está completamente tranquila, nosotros nos quedamos a ver pacíficamente y por una comunicación telefónica él nos dijo que no iba a participar de esto, que no iba a salir a dar la cara y que encima nos iba a denunciar. Pero está ingresando gente de domicilio, clientes o...? Sí, hubo el ingreso de tres personas, salieron, ingresaron nuevamente dos personas, en ese ingreso fue cuando él dijo que ya nos iba a atender y bueno, acá estamos hace más de dos horas, sin ninguna respuesta. Con las personas que salieron, ¿lograron hablar, que le dio respuesta, un compromiso de pago, algo...? La verdad que nosotros no queremos irrumpir en esa situación privada, nosotros estamos esperándolo a él, es él quien tiene que dar la cara por todas las cosas que está haciendo. Creo que ha lastimado a mucha gente. Todo en la misma situación, ¿no? Todo en la misma situación. Y nada, respuesta no te soluciona nada. Es una vergüenza que salga por lo menos y dé la cara y que diga qué es lo que... cómo seguimos de acá para adelante. Bueno, ahí la policía tocó el timbre, ¿no? Sí, ahí la policía está tocando el timbre a ver si nos va a atender. Que nos atienda de última, de acá, del lado de afuera y que dé una solución. Todos estamos de ese...